Y tan anchos que se quedan. Bueno, ya les habíamos mostrado antes este gráfico. Esto es lo que les va a subir el recibo de la luz en determinadas franjas horarias y sobre lo cual ellos van a cobrar los impuestos. La pregunta del millón, por lo tanto, ¿se suben los impuestos por enésima vez o no? Es que parece ya, de verdad, esto parece barrio sésamo, o sea, el programa aquel de Coco y Triqui, ¿vale? Sube, no bajan, sube, no bajan, pues va a resultar que suben. La línea roja, y nunca mejor dibujada, roja, roja, porque estos son muy rojos, la línea roja muestra lo que va a ocurrir este año, ¿vale? La línea del año 19 la tenemos aquí. El 20 los consumos y, por lo tanto, los pagos fueron inferiores por el tema de COVID. Menos actividad, menos consumos. Pero en el año 19, que fue una evolución normal de un año normal, estaba por aquí y durante todas estas franjas horarias nos van a atizar unos golpes fiscales de tres pares de narices. Pero no, tenemos que repetir porque si no nos llamarán fachas, fachas, fachas. Fascistas, fascistas, fascistas. Si ustedes ven aquí subida, es que son fascistas, se han puesto las gafas de Mussolini. Está clarísimo. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿vale? Atención porque estas franjas horarias van a partir de las 8, aquí lo tienen, 8 de la mañana, y vuelven hasta que a las 12 de la noche nos situamos en una situación de tarifa medianamente normal. Pero quiero llamarles la atención por una cuestión. Atención porque con respecto al año 2020, incluso en los momentos más bajos, cuidado porque van a estar por encima, es decir, la subida va a ser netísima. Ahora, como ustedes tengan los consumos, los habituales, los que tiene cualquier persona que no sea el Conde Drácula, la gente normal, pues empieza a funcionar, pues a las 7, 8 de la mañana, ¿vale? Pues justo ahí es cuando les arrean el tarifazo. Si ustedes tienen la evolución de cualquier persona normal, si van a trabajar normal, si llevan a los niños normal a la hora del colegio, porque que yo sepa los colegios, entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, como que no funcionan, ¿verdad, señores del gobierno? Pues si ustedes tienen un comportamiento normal, que sepan que les va a tocar pagar todo esto durante todo este periodo. Y esto, no solamente van a tener que pagar más por el consumo, sino que van a tener que pagar mucho más por los impuestos. Digan lo que digan desde el gobierno, y además, ustedes van a ser los mejores testigos, porque lo van a ver, por desgracia, en su cuenta corriente. Van a ver como el recibo de la luz les golpea muchísimo más. Con lo cual, yo de verdad, que no llego a saber muy bien por qué mienten tanto. No sé, o están ya al final de su recorrido, ojalá sea esa la explicación, o no lo sé. O es que ya le han sacado gusto a esto de la mentira. Pues porque...